Recuerdo una anécdota muy interesante cuando iba en la secundaria y de repente un amigo nos decía que la película de Papillon era muy buena. Me refiero a la película de 1973 y pues nosotros por el nombre siempre lo criticábamos o más que criticábamos le hacíamos bullying. Porque él decía hay que ver esa de Papillon, es una película clásica que tiene buenos actores y todo. Y cada que él decía eso nosotros le decíamos, ¿Papillon? ¡Toma tu papillon! ¡Hey, Cyber Souls y Cinefilos! ¿Cómo están? Muy buenas días, tardes, noches a la hora que estén viendo este video. Yo soy Inés y el día de hoy hablaremos de Papillon. Papillon, una película la cual es una historia real contada por un hombre llamado Henry Charrier apodado Papillon que fue aprisionado en 1933 y que bueno, logró escribir todas sus memorias acerca de una fuga. Y bueno, la película es protagonizada por Charlie Hunnam, un hombre el cual lo vimos en Pacific Rim. Yo la verdad no tengo mucho de la filmografía de él, he visto a Crimson Peak por ejemplo también. Y el otro protagonista es Raimi Malek que ha sido ovacionado por la película que está haciendo y que todavía ni siquiera sale a la luz. Y que bueno, ya la gente está esperándola con muchísimas ansias, estoy hablando de Bohemian Rhapsody o Rhapsodia Bohemia, interpretando al personaje de Freddie Mercury. La historia trata acerca de este hombre llamado Papillon que es enjuiciado y encarcelado por un crimen que no cometió, en específico un asesinato. Él es mandado a una cárcel extrema en la Guayana francesa, donde se encuentra con Louis Dega, un falsificador de bonos, el cual es una persona delgadita, bastante débil, endeble. Que en algún momento, bueno, el mismísimo Papillon le dice, oye, ¿sabes qué? Yo te ofrezco protección, pero pues tú dame una lana para poder comprar un bote y salir de este lugar para fugarme. Y ahí es justamente donde nace esta amistad que va más allá de los límites y nos muestra la historia y las aventuras de una fuga que jamás olvidarán los que la vivieron. Entre los puntos fuertes de la peli encontramos que es una historia de la vida real y eso le da muchísimo, muchísimo más fuerza al guión. Además de que es un remake, eso también es importante, ya esta película de por sí había sido ovacionada en 1973. Y bueno, pues ahora con los personajes que tenemos, sobre todo con los actores que les dije, la verdad es que es una delicia verlos actuar. En lo particular, la de Rami Malek me pareció muy, pero muy interesante. El personaje es introvertido, tiene una forma de ver la vida muy, muy diferente a su otro amigo, que es justamente Charlie Hunan, el cual pues es mucho más explosivo en todos los aspectos. Él trata las cosas diferente y encuentra soluciones también de una manera completamente opuesta a él. Y eso es lo que hace que haya una sinergia muy interesante entre estos dos personajes. Y vaya que ese es un punto extra porque vi que había una conexión mucho más allá del simple dinero que tal vez lo necesitaba para escapar uno de ellos, sino que se va creando una amistad de esas que no sabes por qué te encuentras a personas en tu vida, que sabes que están ahí y que de alguna manera pertenecen a tu existencia y que no las puedes dejar por alguna razón. Tal vez escuche muy espiritual o muy raro, pero es de esas almas que ya tienes un karma pendiente con ellos y que de alguna forma sus caminos siempre se van a entrelazar. Puede pasarte con una exnovia, puede pasarte con algún familiar o puede pasarte incluso con algún amigo que tú sabes que lo vas a ver varias veces en tu existencia. Ese es el punto más importante de toda la película. Los paisajes son increíbles, cinematográficamente te transporta a esa cárcel selvática de la Guayana francesa. Sientes la suciedad, sientes el peligro, sientes la tensión que existe entre cada uno de esos personajes en que se los pueden matar en cualquier momento. Realmente hay un vínculo también con el que está viendo la película y el cinematógrafo, las personas que fotografiaron esto, las personas que hicieron las tomas. Creo yo que lo hicieron de la manera más creíble posible. Tal vez a veces no tan realista, pero sí creíble. Digamos que tú ibas viendo esto y sentías que en algún momento dado estaba pasando realmente. El guión de alguna manera es simple, pero cumplidor. Creo que es muy sencillo entenderlo. No hay muchos giros en los cuales te confundan o algo así por el estilo. De hecho, esta es una película biográfica. Y bueno, creo que es cumplidor bastante interesante desde el principio. Que te cuentan por qué es encarcelado este hombre llamado Papillon y cómo conoce a los demás personajes. El soundtrack también me pareció interesante. Creo yo que va muy, pero muy ad hoc con lo que estamos viendo en la pantalla. Y justamente en la aventura que se van a encarar todos estos hombres. A pesar de ser cruda, sucia, realista y bien ambientada. Hay algunos puntitos que a lo mejor pudieron haberlos hecho mejor. Siento yo que sobre todo en la parte del final me fallaron. Después de haber pasado tantas vicisitudes, tantas aventuras y tantas cosas. Como que el final baja muchísimo de nivel. Hubo un momento en el que yo dije, aquí faltan pedazos de la historia. No se contó absolutamente todo. O por qué sucede tan fácil ciertas cosas que ya no entendí. Finalmente es un final que no se puede cambiar. Pero que sí se pudo haber hecho mucho más énfasis en la historia original. Escrita por este hombre que dejó sus vivencias. Te darás cuenta que no hay un villano en común. Hay varias personas que están en la cárcel. Y que crean un repudio total de alguna forma. Pero son instantes. Realmente el villano es la cárcel misma. El villano es el entorno. Y los pequeños villanos que van apareciendo. O que les van haciendo el camino más difícil. Para estos intentos de fuga que tienen los dos personajes principales. Un detallito más es que había varias armas de fuego. Y ellos jamás las toman. Eso se me hace muy extraño. No sé si haya sido como para bajarle la clasificación a la película. O algo así por el estilo. A pesar de que sí es bastante grotesca en ciertas cosas. O más bien muy explícita. Porque existen momentos donde hay sangre. Donde hay peleas. Hay cuchillos. Pero no sé. Jamás toman armas que puede haber ahí. Y eso se me hizo algo raro. Dije ¿Por qué? ¿Por qué dejan a unos guardias ahí? Y no toman sus armas así de fácil y sencillo. No sé. A mí me pareció muy raro. Sin compararla con la película original del 73. Esta película me pareció que tiene un 8. Un 8 por sus actuaciones y por la historia. Además de que está muy pero muy bien ambientada y filmada. Pero vámonos a una sección ya con spoilers y todo. Les voy a poner aquí una barrita. Para todos aquellos que no hayan visto la película ya. De una vez vayan a verla si es que la quieren ver. Ahí está la recomendación. Y déjenme abajo en los comentarios. ¿Qué película ustedes me recomiendan que tenga que ver con una fuga? Y que esté intrigante, interesante, dramática, etcétera como esta. ¿Vale? Vámonos a la sección donde la comparo con Papillon original. Bien, bien. Pues esta sección es rápida solamente para compararla con esta película. Que decidí ver después de más de 20 años que me la habían recomendado. Creo yo. Sí, tenía. No se iba en la secundaria. Pero a mí me parece que la original tiene una historia muy parecida a esta que vimos. Sobre todo al principio. Muy apegada. Muchas referencias. Todo lo que es la transportación hacia la cárcel. También la cuestión aquí de cómo se la pasan ahí tratando de idear cómo salir. El bote y todas estas cosas. Bueno, me pareció genial. Me parece que todo ese principio, todo eso fue perfecto. Pero desafortunadamente solamente la película nueva se basa en esos dos actos. El tercer acto que para mí es lo más interesante en la película del 73 porque nos cuenta una historia de cómo escapan estos hombres, cómo tienen aventuras en Honduras, que van a conociendo gente en la isla, gente que son aborígenes. Todo este rollo interesante lo cortan en la nueva película. Yo, sin haber visto la anterior, pues dije algo faltó. Y justamente esta era la parte que yo estaba buscando. Donde nos cuenta la historia de cuándo escapan, cuándo los agarran, cuándo vuelven a escapar. Todo este rollo, ¿no? La de 1973 además es bastante, bastante oscura. Es muy misteriosa. Te cuenta más aventuras de lo que sucedió en toda esta travesía. Y definitivamente me gustó mucho más ver el final aquí que verlo en la sala de cine ahorita con este remake. En fin, si comparáramos las dos películas, Papillon original y obviamente pues esta del 2018, creo, creo que esta nueva se llevaría un 6.5. 6.5 y la original con Dustin Hoffman y Steve McQueen tendría un 9.3. 9.3 para la original y 6.5 para la nueva versión. Bueno amigos, pues déjenme su comentario allá abajo. Estaría súper padre armar la plática cinéfila si es que ustedes ya vieron las dos. O si no, recomiéndenme alguna que tenga que ver con una fuga en una isla o en una cárcel, etc. No olviden también suscribirse allá abajo. Ahí está el botón rojito de suscripción. Activen la campanita y síganme en mis redes sociales. Yo soy Nes, nos vemos en el cine y también en el próximo review.